Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro programa y hoy estamos con nuestras subespecialidades de medicina, unas ciencias de la salud con el doctor Héctor Toledo en nuestro consultorio odontológico Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y hoy día vamos a ver como ya nos tienes acostumbrado eso que nosotros hemos sabido llamar acá en el interno de nuestro programa volver a sonreír, volver a sonreír porque no solamente se trata de un tema de salud oral, oro facial, salud dental sino también es bastante que ver con la autoestima y con el desarrollo normal de una nutrición adecuada gracias a nuestros dientecitos que hay que saber cuidar hoy día hablamos con el doctor Héctor Toledo para que nos enseñe qué es lo que debemos hacer para cuidar nuestros dientecitos a partir del caso de la señora Paula que perdió su empleo por no tener dientes pero a pesar de eso pudo y volvió a sonreír bienvenido Héctor, muchas gracias por estar acá gracias doctor y sí, lo que usted dice es muy cierto recuerden, los dientes nos dan salud física, salud emocional salud física porque podemos alimentarnos bien, salud emocional porque qué lindo sonreír y tener una sonrisa bonita no hay ninguna publicidad donde salga una modelo con los dientes fequitos todas las modelos salen con los dientes, aunque suene un poquito frígolo pero es la verdad, nos da estética y función para masticar y como usted menciona doctor, este caso fue un caso bastante dramático primero porque probablemente muchas sí, o sea me refiero a la situación, la situación o sea perder tu empleo por algo que te pasó a los 12, 13, 14, 15 años sí doctor, a veces uno tiende, me sucedía a mí luego uno tiende a juzgar a las personas es decir, por qué perdiste los dientes, por qué no te cepillas los dientes pero doctor, algo que de repente para usted, para mí y para muchos conocidos es algo tan básico como de niño ir y cepillarse los dientes para muchas personas eso es algo de repente incomprensible es decir, cuando a uno le dicen es que a mí nunca nadie me enseñó que tenía que hacer cuando era niño, mis padres nunca estuvieron nunca supe que tenía que lavarme los dientes uno dirá, pero eso es algo básico, básico de repente para uno es que yo recuerdo clarito a mi mamá mirándome al espejo y enseñándome cómo hacer o sea, pero te hablo de los 6 años 6, 7 años y eso es algo que además las mamás también le dicen ¿tú quieres que te huela la boca feo? o sea, imagínate que estás hablando con tu amigo y te huele la boca feo entonces ahí ya comienza una especie de educación y que te obliga a ti como niño ¿no? no quieres que tu amiguito te huela la boca feo entonces te comienzas a lavar como parte de una rutina que tiene que ser de por vida y eso doctor, como usted menciona afortunadamente, bueno, nos enseñaron pero hay muchas personas que no tienen paro entonces se imagina las condiciones terribles no solamente en el interior del país también aquí oye, no hay agua o sea, también como usted está diciendo lávese las manos todos los días lávese, bañese todos los días lávese los dientes no hay agua o sea, hay lugares acá en Lima en Lima entonces, a veces uno lo digo nuevamente uno tiende a prejuzgar y decir ¿pero por qué no se cepilla los dientes? cuando en realidad las condiciones básicas y también una sugerencia un consejo cuando vean a alguien que le falte dientes pues no se burle esa persona usted no sabe lo que pudo haber estado pasando esa persona eso es demuelado demuelado sí, pues sí, sí hay que ser empático doctor, hay que ser empático ¿por qué? porque lastimosamente estamos en una situación e incluso cuando publicamos los casos obviamente con la autorización de los pacientes muchos comentarios son de burla son cosas que me parecen increíbles pero es parte de la sociedad y es parte de lo que convivimos también esas personas